Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación os explicaré cómo resolver ejercicios donde tenemos que decir si una igualdad algebraica es una identidad o una ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son las definiciones que en otro vídeo anterior, que está en una lista de reproducción sobre álgebra o introducción al álgebra, ya hemos explicado en profundidad las definiciones y las diferencias de identidad y ecuación. Pero a grandes rasgos una identidad es una igualdad algebraica que se cumple siempre la igualdad, nos queda el mismo número a los dos lados del igual sustituyendo la variable o la letra por el número que sea. En cambio una ecuación sustituyendo la variable por ese número hay veces que no se cumple la igualdad, que no nos queda el mismo valor a los dos lados del igual. Ya os digo, en otro vídeo lo hemos explicado todo esto mucho más al detalle. Aquí vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver si estas tres igualdades algebraicas que tenemos en pantalla son o no, o son identidad o son ecuación. Entonces, empecemos con la primera. Fijaros además que en la primera hemos puesto variables a. La letra da igual si es una a, una x, una y, da igual. Entonces, ¿cómo sabremos si es una identidad o una ecuación? Sustituyendo la letra, la variable, por un número por el que nosotros queramos. Yo siempre utilizo los más fáciles para mí, que son el uno y el dos. Y en función de lo que obtengamos en el resultado veremos si es identidad o ecuación. Entonces, sustituimos en el primer ejemplo la variable a, vamos a hacerlo en color verde, por el valor de uno, ¿vale? A igual a uno. Entonces, recordad, ya hemos explicado en otros vídeos, que cuando hay un número junto a una letra sin ningún signo de operación matemática, de operación aritmética en medio, es porque están multiplicando. Entonces, nos quedaría dos por uno, que es el valor que nosotros le hemos dado a la letra a, más cinco, igual a la letra a, que vuelvo a lo de antes, le hemos dado el valor de uno, menos siete. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, fijaros que primero seguimos la jerarquía, primero la multiplicación dos por uno, son dos y dos más cinco, siete, en este lado del igual, y en el otro lado hacemos la resta, uno menos siete, menos seis. Fijaros que como no nos da el mismo resultado, el mismo valor numérico a la izquierda y a la derecha del igual, decimos que no se cumple la igualdad y, por lo tanto, como hay un valor de la letra, en este caso A igual a uno, que no hace o que hace que no se cumpla la igualdad, decimos que esto de aquí arriba es una ecuación, ¿vale? Porque no siempre se cumple la igualdad para cualquier valor de la letra. En este caso, para el uno no se cumple, para otros números se cumplirá, pero para el uno no. Vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos, ¿vale? Lo mismo, sustituimos la A por un número, por ejemplo, lo vamos a sustituir por uno, y en este caso nos quedaría tres por paréntesis, uno menos dos, recordad lo mismo de antes, como no hay ningún signo de operación, está multiplicando, pues dos por, y cambiamos la A por uno, igual, y volvemos a cambiar las A por uno, y nos quedaría uno más tres menos siete, y multiplicamos la A otra vez por el valor que le hemos dado, por uno. Ahora hacemos las operaciones siguiendo la jerarquía, en este paso de aquí del paréntesis, lo haré paso a paso este ejemplo, primero deberíamos hacer la multiplicación de dentro del paréntesis, y nos quedaría tres por, copiamoslo de delante, uno menos, y dos por uno es dos. Ahora vamos a hacer la operación de dentro del paréntesis, de manera que nos quedará tres por, y hacemos la operación uno menos dos, menos uno. Y ahora y al final solo nos queda una multiplicación, multiplicamos más por menos, menos, primero regla de los signos, y tres por uno, tres. Ya tenemos el resultado de la izquierda, vamos a mirar en la derecha. Primero la multiplicación nuevamente, de manera que sería uno más tres, y menos siete por uno, menos siete. El menos se queda igual, y siete por uno, siete. Y ahora hacemos las sumas y restas de izquierda y derecha, uno más tres, cuatro, y cuatro menos siete, menos tres. Por lo tanto, fijaros que en esta ocasión sí que nos ha dado el mismo valor numérico a la izquierda y a la derecha del igual, por lo tanto sí que se cumple la igualdad. Pero tenemos que hacer otra prueba más como mínimo para ver si es una identidad, ¿vale? Porque se cumple la igualdad, pero no sabemos si solo pasa con el uno o pasa con cualquier número, ¿vale? Porque en una identidad debería pasar con cualquier número. Entonces vamos a probar con otro número, por ejemplo, con el dos. Si sustituimos las as por dos, nos quedará tres por paréntesis, uno menos dos, y en vez de la a ponemos un dos, por dos. Cierro paréntesis. Y esto es igual a dos más tres, menos siete por a. Por lo tanto, siete por, cambiamos ahora por dos. Y ahora hacemos las operaciones, las haré directamente, ¿vale? Lo podéis hacer paso a paso si vais a practicar o a probar. De manera que aquí nos quedaría primero la multiplicación, dos por dos, cuatro. Luego la resta, uno menos cuatro, menos tres. Y luego multiplico tres por menos tres, menos nueve. Y en el otro lado del igual hacemos la jerarquía también. Primero la multiplicación, siete por dos, catorce. De manera que dos más tres, menos catorce. Dos más tres son cinco, y cinco menos catorce, menos nueve. También se vuelve a cumplir la igualdad. Entonces, y aunque ya lo expliqué en el vídeo de teoría, esto habrá gente que me lo discutirá, la gente que sepa más. Pero normalmente en los libros de texto se hacen dos o tres pruebas y ya está. No podemos probar infinitos números. Si encontramos dos números, en este caso dos valores para la letra, que son A igual a uno y A igual a dos, que hacen que se cumpla la igualdad, podemos decir que es una identidad. Que poniendo el número que pongamos, siempre se va a cumplir la igualdad, ¿vale? Habrá gente que dirá, sí, pero puedes probar infinitas, que si hay una que no, ya es una ecuación, sí. Pero esto no es lo que se estudia en segundo de la ESO, ¿vale? Además, para la gente que más sepa, si esta es de primer grado, si hay una, solo puede tener una solución. En este caso tendría dos, por lo tanto ya vemos que es una identidad, ¿vale? Pero a lo que voy, hacemos dos pruebas con dos números, como las dos cumplen la igualdad, esto es una identidad. Y ahora vamos al último ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Lo mismo, sustituimos por uno y nos quedaría 5x. Aquí he puesto un errorcillo porque ahora no es A la letra que tenemos, ahora es x. Por lo tanto, x igual a 1 y nos quedará 5x es 5 por 1 más 2 es igual a 1 más 6. Y hacemos las operaciones 5 por 1, 5 más 2, 7. Y hacemos la otra operación 1 más 6, 7. Habrá gente que dirá, mira, ha dado, se ha cumplido la igualdad, nos ha quedado el mismo número a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, es una identidad. Pero para estar seguros hay que hacer como mínimo, una segunda prueba. Entonces, si yo hago una segunda prueba y sustituyo la x por 2, me quedaría 5x, que será 5 por 2, más 2 es igual a 2 más 6. Y ahora resuelvo 5 por 2, 10, más 2, 12. Y en este 2 más 6, 8. Fijaros que ahora no se cumple la igualdad. De manera que como hay un valor, en este caso el x igual a 2, que hace que no se cumpla la igualdad, no estaríamos ante una identidad, estaríamos ante una ecuación. Porque solo algunos valores, como el x igual a 1, cumple la igualdad, pero no todos, que es el requisito para que sea identidad. Y de esta manera es como podemos resolver fácilmente los ejercicios para ver si es una identidad o una ecuación en niveles básicos cuando se empieza con el álgebra en segundo o primero de la ESO.